Bien hermanos y hermanas, seguimos cantando el nombre del Señor. La verdad nos gozamos de estar glorificando el nombre del Señor. Y nuestro hermano santo es con nosotros, él nos va a cantar para bendecir el nombre del Señor. Y él con nosotros en esta hermosa hora, gloria a Dios. Dios les bendiga hermanos y hermanas. Seguimos cantando el nombre del Señor. Con este canto me libertó, aleluya. Estaba de triste en su resurrección. Pero estaba ahí sin perdón. Entonces Cristo vino hacia mí, gloria a Dios. Siento la gloria de mi corazón. Con este canto me libertó, aleluya. Señor, aleluya. Señor, aleluya. 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 Varios. Señor, aleluya. Aleluya. Por su locate. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Es claridad! ¡Siento la gloria de mi Jesús! ¡En gloria de la libertad! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡En gloria de la libertad! ¡En gloria de la libertad!